No le contestó a mi hijo algo. No le contestó a mi hijo algo. No le contestó. No suena. ¡Ay, por Dios, Odetti! ¿qué haces? ¡de portero! ¡ay, por dios! ¡ay, Odette! ni siquiera fue, ¡por dios! ¡por dios! ¿qué? ¿a qué hora se retira? ¡ay, por dios! ni siquiera lo sabes hacer bien! van a estar viniendo todo el mundo. ¡es un asco!